Por tercer año consecutivo se conmemora el Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias. La Asamblea General de la ONU ha establecido el 27 de diciembre como un día para resaltar la importancia de la prevención de las epidemias y la preparación y la colaboración para darles respuesta. Este día surge como resultado a lo vivido por la pandemia por COVID-19, donde se observó la nula preparación para enfrentarse a una epidemia. En este día se busca generar conciencia y fomentar el intercambio de información, conocimientos científicos y mejores prácticas, además de impartir educación de calidad e instruir programas de sensibilización sobre las epidemias en los planos locales, nacionales, regionales y mundial, puesto que son medidas eficaces para prevenir las epidemias y responder a ellas de manera oportuna. Como se pudo comprobar en la pandemia por COVID-19, es de crucial importancia la cooperación internacional y el multilateralismo en la respuesta a las pandemias. Entre estos se destacó la colaboración, la solidaridad entre cada persona, la comunidad y el Estado y las organizaciones regionales e internacionales en todas las etapas de la gestión de la pandemia. Te informo desde la ciudad de Torreón, Coahuila, Iliana Mesta, para Tiempo.tv.